Vídeo, López Obrador fue cuestionado por su blanda postura ante últimas afirmaciones del presidente de Estados Unidos el mandatario Donald Trump y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto, F. Compartir el discurso del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia el mandatario Donald Trump ha cambiado. Cuando estuvo en campaña, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, reaccionaba con críticas a los comentarios negativos del republicano a México relacionadas con inmigración y seguridad pero tras ganar la elección, AMLO tiene una posición más conciliadora. En una de sus ya habituales conferencias de prensa en las escaleras de su oficina de transición de gobierno, López Obrador respondió a los cuestionamientos de los reporteros sobre el muro fronterizo, un tema que el presidente Trump ha retomado en los últimos días e incluso amagó con cerrar el gobierno si no se aprueban los recursos en el Congreso. Afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema, yo no quiero hablar de ese tema, afirmó López Obrador, haciendo a un lado los comentarios de Trump, sobre los que periodistas insistieron y el acotó. Porque tiene, Trump, su libertad para expresarse, pero nosotros no tenemos en la agenda esa palabra. Ante la insistencia de los comunicadores, AMLO cuestionó, ¿ustedes quieren pleito?, y destacó que busca una, relación de amistad con el gobierno del republicano. Previo a ese intercambio de ideas, López Obrador habló de la importancia de lograr un acuerdo con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN. Nosotros pensamos que se va a llegar a un acuerdo, tendremos tratado de libre comercio los días próximos, queremos que sea lo más pronto posible, expresó. Agregó que su equipo de transición está en constante comunicación con los representantes del gobierno de Trump, para lograr un nuevo tratado. Se está buscando un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio en el país y en la frontera mediante el crecimiento económico y la creación de empleos, ese es el planteamiento que estamos haciendo y yo no descarto que podamos lograrlo, afirmó. Nueva encuesta pone a Trump de rodillas 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 estuvieron a punto de perder 75 millones de dólares que ganaron en 3 de agosto de 2018 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 meme de la foto de Melania N en el jardín 2 de agosto de 2018 2 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 el beso en la boca de dos hermanos que generó un debate en internet 3 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de agosto de 2018 11 de junio de 2018 una mujer de carolina del norte gana la lotería dos veces en un día 2 de agosto de 2018 los mejores 7 tés para adelgazar 24 de enero de 2018 filman a un hombre toreando a un bisonte en el 3 de agosto de 2018 3 de agosto de 2018 los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 capturan red de narcos con una sofisticada casa de juego en mi 3 de agosto de 2018 2 de agosto de 2018